Candidato, ¿cómo estás? ¿Me ves bien? Sí, Juan, súper bien. ¿Tú me ves bien también? Sí, todo bien por acá. ¿Dónde lo pillo? ¿Dónde está? Oye, estoy acá en mi oficina, en mi oficina de concejal en la comuna de Colbú. Así que este es como mi templo para poder hacer las entrevistas, recibir a los vecinos. Así que estamos en un lugar que para mí al menos es bastante cómodo. Ok, perfecto. Candidato, ¿cómo llega usted a Bópoli? Sí. Mira, yo llegué el año 2019 post participación en el voluntariado que en ese tiempo estaba ligado con Horizontal, que era Operación Infancia. Posterior a eso empecé a participar en el partido. Tenía un compañero de universidad que era militante del partido. Y él me invitó a una reunión y sentí que encontré mi casa abuelítica y desde ahí nunca más me he salido. Y he tenido la oportunidad de ir creciendo en el partido, así como también personal y profesionalmente. ¿Y por qué Bópoli no es reheno o la UDI? Mira, en ese tiempo teníamos acá un referente en la región del Maule que era Jorge Guzmán, que hoy día es diputado de la República. Y en una de las charlas de adhesión de militantes participé dentro de una de ellas, conocí los principios, los valores de Bópoli. Y sentí que era todo lo que estaba ligado a mi crecimiento, a mi formación valórica. Y me sentí muy a gusto y como en casa. Entonces, eso me gustó del partido. Además también de la posibilidad que le entregan a los más jóvenes de tomar esto de espacio. Así que estoy muy contento en el momento. ¿Cuáles serían esas diferencias valóricas con la UDI y ARN? Mira, yo creo que el sello de Bópoli, más allá de lo que tiene que ver con propiamente tal el tema valórico, tiene que ver también con lo que es propiamente el liberalismo. O sea, Bópoli siendo el único partido que profesa el liberalismo clásico de forma irrescrita, yo creo que es lo que más beneficia y lo que también me hizo sentir más cómodo desde un primer minuto. Ok. Y ahora usted es concejal por el mismo partido y quiere dar el salto al alcalde. ¿Por qué? Exactamente. Mira, yo soy concejal, este es mi primer periodo. En el 2021 fui electo como el concejal más joven de Chile, que tengo el honor también de decirlo y ser parte de eso. ¿Cuántos años? Con 21. Ahora tengo 24. Y bueno, durante este corto pero abundante periodo de tiempo en la experiencia, he ido conociendo cómo funciona la administración pública. Yo aparte soy administrador público de profesión y tengo ya, el conocimiento y también las herramientas profesionales para poder desarrollarme dentro de lo que es la municipalidad. Fuera de eso, durante este periodo de concejal he visto cómo el municipio tiene reiterada falta de la prioridad, he visto casos de corrupción, bueno, y también hemos sido parte de denuncias de todo lo que se ha visto de nuestra comuna, que lamentablemente hemos sido conocidos en el país por casos de corrupción y no por lo hermoso que es esta zona. Y eso me impulsa y eso me da muchas ganas de poder dar el salto a ser candidato alcalde y darle otra cara a nuestra comuna de Golbún, desde un área más profesional y más capaz también de mostrar las verdaderas atracciones que tiene nuestra comuna. Vamos a llegar a esos detalles en cuanto a probidad y casos de corrupción. Pero usted quiere ser alcalde con solo 24 años. ¿Qué le decimos entonces al votante en relación a su experiencia y tal vez madurez, incluso para ejercer el cargo? Se lo pregunto porque, dada la situación del país, el factor ser joven y nuevo en la política como que ya nos prende tanto como antes. Sí, exactamente. Bueno, hemos visto también que, lo mismo que tú dices, de repente los candidatos jóvenes somos bastante cuestionados por la inexperiencia que de repente podemos tener, pero en estos tres años que he tenido la oportunidad de ser concejal, he tenido la posibilidad de poder aprender bastante de lo que es la misma orgánica municipal, de lo que es el funcionamiento del mismo municipio. Y creo que ha sido más que suficiente también para poder darme cuenta de que, dentro de las capacidades y del área profesional de la que yo provengo, tengo las capacidades suficientes para poder hacerme responsable de una comuna que, pese a lo difícil y a lo grande que es la magnitud de un cargo de ser alcalde de una comuna entera, creo que estamos completamente preparados y que vamos a tener la posibilidad, si es que la comunidad y nuestro pueblo de Colbún nos dan la oportunidad en octubre de poder hacerlo. ¿Se puede hacer respetar a alguien de 24 años como alcalde de una comuna pequeña? Por supuesto que sí. Ok. Candidato, vamos un poco con lo que mencionó antes, con su rol de concejal usted dijo que vio o ha estado al tanto de casos de corrupción y de faltas a la probidad. ¿Me podría contar un poco más al respecto? Sí, efectivamente. Bueno, nosotros nos hicimos conocidos a nivel nacional en el año 2023, debido a que fue lamentablemente nuestra comuna de Colbún donde nacen todos estos casos de las productoras de eventos. Nosotros, dentro del Consejo Municipal, revisamos todas estas contrataciones, todo lo que iba sucediendo en referencia a las contrataciones de productoras para la realización de eventos a nivel municipal, y denunciamos y pusimos en antecedente a todos los organismos competentes para poder realizar las denuncias correspondientes en cuanto a lo que nosotros consideramos falta de la probidad. Incluso hemos puesto en materia de delito alguna de ellas, como posible delito, en el Ministerio Público. Así que todas esas cosas han pasado en nuestra comuna y lamentablemente no hemos estado exentos de estos casos de corrupción. ¿Me puede explicar el caso de corrupción? ¿Qué hacían estas productoras de eventos? Sí, mira, nosotros acá, dentro de la comuna de Colbún, todo lo perano se realiza un festival. Ese festival siempre se ha caracterizado por traer artistas de renombre, por tener desproporcionados gastos dentro de lo que son las contrataciones de los mismos. Y dentro de lo que te estoy contando, en el año 2023 se trajeron bastantes artistas bien conocidos en el segmento nacional e incluso internacional. Y dentro de lo mismo, existió una denuncia de parte de uno de los mismos artistas debido a que a él se le había pagado con un maletín de plata en el camarín y posterior a eso, la orden de compra o la factura que emitió la productora había sido casi por el triple de lo que él había cobrado. Entonces, esos son algunos de los antecedentes que tuvimos a disposición nosotros y eso está todo en manos del Ministerio Público y hoy están averiguando si es que existe alguna comisión de delito. ¿Qué artista fue? Fue un humorista. Fue Dino Gordillo. Ah, ok. Ya, vamos a ver un humorista de Dino Gordillo que pasó. Sí, por supuesto. De hecho, él también ha prestado declaración y muchos de los otros artistas que también estuvieron involucrados también prestaron las declaraciones y evidentemente la Contraloría, posterior a todo el análisis que se hizo de las órdenes de compra, de todo este escándalo que hubo en nuestra comuna, evidenció y comprobó el sobreprecio en el pago de estos artistas. Candidato, vamos ahora a la materia ya propiamente tal de propuestas, independiente del tema de probidad, corrupción, que por supuesto es importante, también existen otros temas propios de cada comuna. Si yo tuviera que pedirle dos, ¿cuáles serían esos temas de mayor interés de la comunidad? Yo creo que hoy día los dos temas de mayor interés, en primer lugar yo creo que la salud tiene mucho que mejorarse en nuestra comuna y en segundo lugar nosotros estamos visualizando mucho y estamos trabajando bastante en lo que tiene que ver con el empleo. Y eso es algo de que nuestra zona es característico que, sobre todo en este tiempo más de invierno, tiene muchos problemas con la generación de empleo y hoy día la cesantía en nuestra comuna es bastante agultada. Entonces, trabajar esos dos temas yo creo que son fundamentales para lo que se viene. Al igual que muchos otros candidatos que he entrevistado me han dicho que el tema de salud y empleo es importante, etc. Y yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Pero ¿cómo? En lo concreto, ¿qué haría usted en materia de salud? ¿Cómo es la situación de la salud de la comuna de Colbón? ¿Y qué haría usted en lo concreto? Más allá de mejorar la salud, que todo el mundo me lo dice, por su comuna. Exactamente. Nosotros en el área de salud estamos trabajando con un equipo que es súper profesional, que hoy día está trabajando en materia y en propuestas que sean atingentes para nuestra comuna. Nosotros desde el año 2021, que contamos con médicos que trabajan 24 horas por el servicio de salud de nuestra comuna. Pero nosotros queremos, aparte de esa entrega de servicios, mejorarla aún más. Nuestra comuna de Colbón se encuentra a 30 kilómetros de la ciudad de Linares y a 60 de la ciudad de Talca. Por ende, es bastante recurrente que siempre que haya accidentes, que haya algún tipo de traumatismo, de lo que sea, se tenga que trasladar a estos servicios que son de mayor complejidad a las personas que se encuentran en este estado de salud. Entonces, lo que nosotros queremos en nuestra comuna, que aún no lo tenemos, es implementar un servicio de alta resolución, mayor llamado como un SAR, que tenga la posibilidad de resolver estos temas que de repente se pueden resolver a nivel local y también implementando lo que sería una sala de radiología, ¿por qué no? Y una sala de imaginología que nos ayudaría mucho a descongestionar lo que es propiamente dar el servicio de salud a nuestra comuna y también dejar de derivar a las ciudades de referenciales como Linares o Talca. ¿Cómo un alcalde puede aportar en eso que usted acaba de mencionar? Por ejemplo, aumentar los recursos para la alta resolución y una sala de radiografía. Miren, nosotros en la comuna de Colbún tenemos un presupuesto que es bastante agultado. Nosotros, gracias a un convenio que existe con las automotoras que están presentes en nuestro país, pasó a ser un ingreso del primer orden lo que son los conceptos de permisos de circulación. Eso al día de hoy significa que Colbún tiene un presupuesto de 20 mil millones de pesos aproximadamente. Y si lo llevamos a nivel regional tenemos casi un quinto del presupuesto de la región completa que se divide en 30 comunas. Entonces, hoy día, gracias a Dios y gracias también a la gestión que se ha estado realizando en el municipio, tenemos esta bonanza que permite que Colbún tenga mucho dinero y por eso también no hemos caído en temas de falta de dinero o de deuda. No hay problema de plata. Claro, no hay problema de plata en nuestra comuna y eso es bastante favorable. Yo creo que lo que falta aquí hoy día es priorizar las lucas que hay y invertirlas donde de verdad corresponde. Nosotros al año le estamos traspasando casi 700 millones de pesos al Departamento de Salud de nuestra comuna y si inyectamos 300 millones más, o sea, si llegamos a los mil nos permitiría crecer en infraestructura, nos permitiría crecer en resolutividad y nos permitiría crecer también en los diferentes programas sociales que nosotros queremos implementar. 300 millones, me dijo de aumento. Exactamente. Ok. Pasemos ahora a empleo. ¿Cómo puede generar empleo la Municipalidad de Colbún para su gente y qué tipo de empleo? Mira, nosotros estamos barajando la posibilidad y lo hemos conversado con algunos municipios de nuestro país que la mejor manera de poder combatir el desempleo es a través del emprendimiento. Y para ello, en nuestra comuna de Colbún tenemos bastantes emprendedores, de hecho, acá veo varios conectados de los que van apareciendo en el feed de acá de Instagram que aprovecho también de mandarle un saludo. Y de repente, lo que más cuesta para el emprendedor y de lo que nosotros también hemos podido conocer y estudiar acá en nuestra comuna es cómo formalizarse, cómo iniciar actividades, cómo tener la posibilidad de crecer un poquito más y de despegar para poder hacer estos emprendimientos más sostenibles y que puedan perdonar en el tiempo. Claro. Entonces, nosotros a través del municipio queremos crear lo que sería la Oficina de Emprendimiento e Innovación que la vimos en la Municipalidad de La Reina, en Santiago, la hemos visto en algunos municipios del sur, que es básicamente una oficina que esté compuesta por diferentes profesionales del área del emprendimiento que le dé la posibilidad a los vecinos de poder formalizarse, de poder postular a proyectos Capital Semilla, Capital Abeja, los mismos fondos que dispone el municipio para el emprendimiento, fondos regionales, fondos nacionales, que eso le va a dar la posibilidad a los emprendedores no solamente de poder apalancar recursos para cada uno de sus emprendimientos, sino que también de crecer a nivel comunal y a nivel regional. ¿Solo a través del emprendimiento? ¿Solo a través del emprendimiento? No. También queremos ver la posibilidad de poder apalancar recursos de industria. Acá nuestra comuna de Colbún tiene muy bajo nivel de industrialización. De hecho, al ser una comuna que hasta la fecha se ha dedicado netamente a la agricultura, nos ha faltado mucho poder crecer en lo que es el área industrial. De hecho, nuestra comuna de Colbún hoy día también se caracteriza por tener una de las industrias, una de las empresas más grandes a nivel nacional dentro de nuestro territorio comunal, que es la empresa Colbún, generadora de energía, pero que no genera muchos empleos para nuestra comuna en general. Entonces, de la mano de eso queremos ver la posibilidad de atraer otra industria a través de este nexo que ya tenemos y ver la posibilidad de que exista la posibilidad de que se instalen en nuestra comuna industrias que generen mayor empleo, ya digas empresas del área de la fruticultura, packing, todo lo que tiene que ver con eso y reactivar un poco la economía desde ese sentido y la otra lista que estamos barajando tiene que ver netamente con el turismo que nuestra comuna de Colbún por año ha estado postergada en lo que es turismo, hemos crecido muy poco en el área turística y yo creo que tenemos un potencial que es extraordinario con todos los atractivos turísticos que tiene nuestra comuna para poder potenciar aún más lo que es el área turística. ¿Cuál es ese potencial turístico de Colbún? Mira, nosotros tenemos la fortuna de tener un lago que es un embalse artificial que es a través de la misma generación de energía. Nosotros acá en nuestra comuna también tenemos las artesanas de Rari que son las artesanas en Crin que son patrimonio humanos vivos que están reconocidas por la UNESCO. Acá dentro de nuestra comuna en esta localidad de Rari es el único lugar en el mundo donde se hace tejido en Crin entonces a eso es lo que tenemos que empezar a darle brillo y a potenciarlo aún más. También tenemos una hora de Colbún localidades muy cercanas como Vilches a tres horas tenemos el Melado que también está dentro de nuestra comuna de Colbún que tienen los petroglifos del Huayquivilo entonces todos estos atractivos turísticos y que muy pocos se conocen de Colbún son los que no han sido potenciados ni explotados y que nosotros queremos ver la posibilidad de poder sacarle mucho más brillo y que se atraigan muchos más turistas a nuestra comuna. Vamos con el tema de Colbún la empresa generadora ¿cuánto recibe la comuna de Colbún por efectos de la empresa? Colbún Mira, nosotros actualmente estamos recibiendo por conceptos de patente comercial patente industrial de parte de la empresa de Colbún aproximadamente 30 millones de pesos al año Pagan en Colbún la patente Claro, esa patente de funcionamiento la pagan en Colbún pero fuera de eso Colbún como empresa me imagino que debe tributar mucho más en la comuna donde ellos tienen su casa matriz que me imagino que en las condes entonces eso de repente genera una distorsión pero ellos pagan su patente acá en la comuna y otras empresas generadoras de energías como en él también pagan acá en nuestra comuna alrededor de 130 millones al año siempre van dejando sus pagos por conceptos de patente y también tienen arraigado un fuerte compromiso en lo que es la responsabilidad social empresarial donde siempre están colaborando también con pavimentos de camino están colaborando colaboran con el desarrollo de la comuna Sí, efectivamente siempre están súper vinculados con lo que es el desarrollo de la comuna en general ¿Cómo evalúa el aporte de la empresa Colbún a la comuna de Colbún? Sí, yo lo evalúo como un aporte bastante positivo yo en estos tres años que me ha tocado ser concejal he participado por ejemplo en un pavimento de una localidad cercana acá de Colbún que es Santelena que es un pavimento de casi dos kilómetros se han mejorado canchas deportivas se han mejorado sedes sociales se le ha dado la posibilidad también a los vecinos de poder conocer el entorno en donde ellos trabajan y qué es lo que realizan en sus instalaciones también se apoya de manera monetaria a los clubes deportivos entonces yo creo que tienen una presencia que es bastante potente dentro de nuestra comuna y que se han logrado impactar positivamente en el entorno en el que ellos están desarrollándose evidentemente siempre falta más y uno siempre va a querer más de ellos aquí podría ser más sí, podría ser más efectivamente yo creo que eso es una de las cosas que nos faltan hoy día o sea, el vínculo y potenciar aún más lo que es la participación de los privados dentro de la comuna yo creo que lo harían muy bien y creceríamos a una velocidad mucho más rápida en el caso de que fuera posible en el marco de las campañas tanto de concejal como ahora de alcaldes ¿usted ha recibido algún apoyo por parte de algún funcionario de Colbuno directamente de la empresa? no, de Colbuno ok es bueno preguntarlo para tener claridad desde qué punto de vista se están diciendo las cosas por supuesto hay que preguntar y en materia de seguridad si bien siempre se cataloga o se enfoca mejor dicho el tema de la seguridad de Santiago y que San Jaúr es más grande en realidad es algo que está pasando a nivel nacional ¿cómo ve el tema de la seguridad en la comuna de Colbuna ¿ha visto alguna diferencia en los últimos años? ¿ha empeorado? ¿ha mejorado? Sí, mira lamentablemente ha ido empeorando a través de los años lo que es la percepción de seguridad en nuestra comuna de Colbuna uno tiene que ser agradecido también y nuestra comuna al mantenerse de repente más al margen y al estar más lejos de esta grande ciudad de repente no tenemos tantos casos de hechos delictuales pero lamentablemente cada vez van llegando más y yo creo que este es un momento súper apropiado para poder cortar esos hechos de raíz y que no nos tengamos presentes en nuestra comuna hace pocos días acá en nuestra comuna vivimos la mala experiencia uno de nuestros vecinos vivió la mala experiencia de sufrir una encerrona donde le robaron su vehículo donde apareció después por tal que entonces esas cosas de a poco van llegando a nuestra comuna y yo creo que el momento de ahora de poder cortar con eso y de buscar la posibilidad de que se implementen aún más medidas de seguridad dentro de lo que es nuestra comuna ¿cómo? estamos a puertas de poder traspasar la tenencia que tenemos de nuestra comuna que es el único reten de mayor capacidad de nuestra comuna a nivel policial y que va a buscar traspasarse a lo que es una subcomisaría lo que le va a permitir tener una mayor dotación lo que le va a permitir tener una mayor dotación también de funcionarios y eso va a ayudar también bastante a lo que es descongestionar un poco las diferentes llamadas o solicitudes que hace la comunidad fuera de eso nosotros estamos trabajando también en una propuesta en materia de seguridad ciudadana a nivel municipal donde nuestra idea es poder trabajar en base a la descentralización y desconcentración de las oficinas de seguridad colocando ojalá una oficina o una caseta de seguridad en cada uno de los sectores de nuestra comuna lo que le va a dar acceso a la comunidad de poder tener una percepción de seguridad mucho más cercana de sus lugares y eso va a estar también directamente conectado con lo que sería la central de seguridad ciudadana ¿existe actualmente esa unidad central o la va a crear usted? no, existe la unidad de seguridad ciudadana que también aprovecho para mandarle un saludo también a los funcionarios porque también desempeñan una labor que es súper importante nuestra comuna hoy día yo creo que a nivel de la provincia de Linares tiene una de las seguridad ciudadana mayormente equipadas tenemos ya cuatro vehículos de ronda permanente más otros dos que se realizan en rondas especiales funciona de una manera que es bastante profesional eso al menos es súper rescatable de la administración actual pero siempre se puede mejorar un poco más y lo que nosotros queremos hacer es poder acercar esta oficina a los territorios y poder descentralizar un poco lo que es esta oficina y poder llevarla a cada uno de los sectores de la comuna de Guelphun esto evidentemente tiene que ser de manera pausada por etapas pero ese sería el fin último de nuestra programación y lo que queríamos hacer también en nuestro programa de gobierno usted mencionó hace pocos segundos atrás que ha aumentado la percepción de inseguridad en la comuna de Guelphun ha aumentado porque han aumentado los delitos o cree que es porque hay mucha tele yo creo que porque han aumentado los delitos quizás no son delitos de tan alta connotación social pero si son delitos de al fin y al cabo realmente lo que pasa mucho en nuestra comuna de Guelphun es que ocurren delitos no sé hurtos robos ingresos a domicilio y las personas lamentablemente por no meterse en problemas no realizan las denuncias que corresponden pero al final siempre se saben de estos casos que lamentablemente están siendo cada vez menos aislados y que eso también va generando una percepción de inseguridad mucho más permanente dentro de la comunidad ok candidato ¿es usted el candidato alcalde más joven de chile? sí creo que sí juan creo que la verdad no sé si en alguna otra comuna haya algún candidato de 24 años me acuerdo que cuando fui electo concejal en 2021 había un colega porque también administrador público si no me equivoco de la comuna de santa cruz que también tenía 21 años pero desconozco si tenemos alguna diferencia en meses ¿en qué año nació? yo en el 2000 o sea usted tiene noción de su existencia con las torres gemelas ya abajo y con Shakira ya rubio sí espero ser el primer alcalde de Ruth 20 millones me muero no estos son los momentos en que el periodista se siente muy viejo pero igual siento que me rejuvenezco de alguna forma de todo usted lugares candidato de Gópolis alcalde de la comuna de Colbú muchas gracias para conversar acá un ratito muchas gracias a ti Juan te agradezco también la posibilidad que has de poder dirigirnos no solo a tu público sino que también a la comuna de Colbú está toda la gente que nos está siguiendo que está pendiente de nuestra candidatura muy contenta por la participación que tuvimos en esta entrevista agradezco por el espacio sí, de verdad de hecho he visto muchas personas que han ido comentando a lo largo del film y la mayoría son de acá de la comuna y eso me alegra mucho de que se pueda dar la posibilidad de que personas jóvenes como yo y tengan la posibilidad de poder competir con cargos que son de tan alta connotación como ser alcalde de la comuna buenísimo entonces un saludo a toda la gente de Colbú que se sumó acá síganme en Instagram si quieren ver más entrevistas candidatos muchas gracias nuevamente por su tiempo acá muchas gracias a ti Juan que estés muy bien te cuida con mucho chau 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 chau